Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Hernández Santibáñez y soy una de las cofundadoras de MEDEAS, Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena. Nuestra colectiva surge por la necesidad de construir espacios seguros para acompañar de forma horizontal el pensamiento escénico a través de la escritura. Ahora, con el Colegio de San Ildefonso, vamos a tener un taller en línea, escribir nuestra propia historia, herramientas de escritura y creación escénica para mujeres. Lo daremos todos los jueves de julio, 8, 15, 22 y 29, de 18 a 20, 30 horas. Nos encantará que nos acompañes. Para mayores informes e inscripciones, escribe a axiedu.com. Vamos a escribir nuestra propia historia acompañadas y en sororidad. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.